¡Hoy vamos a ver películas! ¡Vamos! ¡Jason, hazlo! ¿Qué? ¡Hagamos palomitas y bebidas! ¡Vamos! ¡Primero haremos la bebida! ¡Perfecto! ¡Es hora de hacer palomitas! ¡Encendemos la máquina! ¡Listas! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Ahora hagamos unas para Jason! ¡Miren! ¡Listas! ¡De bebidas! ¡Y palomitas! ¡Bien! Voy a ponerle play. ¡Batería baja! ¿Y ahora qué hacemos, Jason? ¡Podríamos usar la laptop! ¡Voy por ella! ¡Eso es una gran idea! ¡Woohoo! ¡Aquí está! ¡Qué bien, Jason! ¡Buscamos la película! ¡Listo! ¡Va, ya! ¡Pon la película! ¡Ja, ja! ¡Ven! ¡Jason! ¡Alex, no hay wifi! ¡Ay, cómo es posible! ¡Oh, sí! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tengo una idea! ¿Qué? ¡Qué buena idea! ¡Iremos al cine! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Zapatos! ¡Listo! ¡Yo también! ¡Adiós, gatito! ¡Vámonos, Jason! ¡Seguridad! ¡Adiós! ¡Ya casi llegamos! ¡Comienza en 10 minutos! ¡Date prisa! ¡Voy lo más rápido que puedo, Jason! ¡Bien! ¡Hay que apresurarnos! ¡Sí! ¡Ahora tenemos que correr! ¡Vaya, qué rápido! ¡Oh, voy a comprar ropa! ¡Por ahí no es! ¡Oye, Jason! ¿A dónde vas? ¡Oh, gorras! ¡Wow! ¡Bonita! ¡Ja, ja, ja! Jason, no tenemos tiempo para esto. ¡Tenemos que llegar rápido al cine! ¡Cierto! ¡Ya veo el cine! ¡Oh! ¡Estoy cansado! ¡Adelántate! ¡Bueno! ¿Qué película debo elegir? ¡Voy por las entradas! ¡Ya tengo las entradas! ¡Vámonos! ¡Ya casi vamos a llegar! ¡Pero hay que comprar comida! ¡Unas palomitas, por favor! ¡Qué grande! ¡Tenemos que tomar el ascensor! ¡Yummy! ¡Yahú! ¡Listo! ¡Listo! ¡Claro que sí! ¡Atrapémoslos! ¡Perfecto! ¡Esto es mejor que en casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A la escuela! ¡Gay! ¡Sí, llegué a tiempo! ¡Oh, la campana! ¡La clase empieza! ¡Pasaré lista! ¿Está Jason? ¡Sí! ¡Aquí estoy, profesora! ¡Hola, Jason! ¡Pasaré lista! ¿Está Alex? ¿Ah? ¡Alex no está aquí! ¡Llegué tarde! ¡Perdone, profesora! ¡Llegué tarde! ¡Alex! ¡Llegar tarde no está permitido según las reglas de la escuela! ¡Mira la señal! ¡Oh, oh! ¡Llegué tarde! ¡Alex! ¡Pasa al frente de la clase! ¡Sí, profesora! ¿Ves? ¡No se permite llegar tarde! ¡Lo siento! ¡No volverá a pasar! ¡Bien! ¡Empezó la lección! ¡Aprenderemos sobre las frutas! ¡El primero! ¿Qué es esto? ¡Una fresa! ¡Unas fresas! ¡Correcto! ¡Una fresa! ¿Qué es esto? ¡Banana! ¡Banana! ¿Qué tal esta? ¡Manzana! ¡Manzana! ¡Y el último! ¿Qué es esto? ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Guau! ¡Jason y Alex ambos! ¡Muy bien! ¡Ahora es el momento de revisar su tarea! ¡Alex! ¡Jason! ¿Hicieron su tarea? ¡Sí! ¡Jason! ¡Alex! ¡Traigan sus libros! ¡Gracias, Jason! ¡Aquí tiene! ¡Gracias, Alex! ¡Sí! ¡Jason hizo su tarea! ¡Muy bien! ¡Gracias, profesora! ¡Ahora la tarea de Alex! ¡Esto no está hecho! ¡Alex no hizo su tarea! ¡Oh, oh! ¡Alex! ¡Ven aquí! ¡Sí, profesora! ¡No está permitido no hacer la tarea! ¡La próxima vez haré mi tarea! ¡Bien! ¡Siéntate! Siguiente lección es sobre animales Jason, por favor, nombra tres animales ¡Bien, profesora! ¡Mono! ¡Perro! ¡Gato! ¡Muy bien, Jason! ¡Gracias, profesora! ¡Tengo uno rosa y uno negro! ¿Cuál es más pesado? ¿El rosa o el negro? ¡Está bien, Alex! ¡Tu turno! ¡Nombra tres animales! ¡Pesan lo mismo! ¡Alex no está prestando atención! ¡No es bueno! ¡Alex! ¡Al frente de la clase! ¡Sí, profesora! ¿Sabes qué te pregunté? ¡No, profesora! ¡Tienes que poner más atención! ¡Está bien! ¡Prestaré más atención! ¡Horas del descanso! ¡Pueden ir afuera! ¡Sí, afuera! ¡Sí, afuera! ¡Sí, afuera! ¡Qué rica manzana! ¡Yo también! ¡No tengo hambre! ¡Terminé mi manzana! ¡Hora de jugar! ¡Yo también quiero jugar! ¡Voy a dejar aquí la manzana! ¡Jason no terminó su comida! ¡Tiene que terminar su comida para tener energía! ¡Jason, ven aquí! ¡Sí, profesora! ¡No está permitido dejar la comida sin terminar! ¡Está bien! ¡Lo siento mucho! ¡Necesitas energía para el día! ¡Wow! ¡Voy a jugar con esto! ¡Me encanta jugar afuera! ¡No, yo voy a jugar con él! ¡No, yo voy a jugar! ¡No, yo! ¡La profesora! ¡Jason, Alex, vengan aquí! ¡Jason, Alex, vengan! ¡Tienen que jugar juntos y ser amables sin peleas! ¡Está bien, profesora! ¡Vayan a jugar! ¡Aquí va, Jason! ¡Allá va, Alex! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jugar juntos es divertido! ¡Sí, lo sé! ¡Muy bien! ¡La lección comienza de nuevo! ¡Sí, me divertí mucho! ¡Pero estoy cansado! ¡Me voy a dormir! ¡Yo también estoy cansado! ¡Jason y Alex están durmiendo! ¡Niños! ¡No se puede dormir en clase! ¡No está bien! ¡Estoy despierta, profesora! ¡No estoy durmiendo! ¡Ya desperté! ¡Ya desperté! Bien, niños, es hora de un examen ¡Sólo una regla! ¡No se puede copiar! ¡Porque estudiaron! ¡Tendré buena calificación! ¡Estudié mucho! ¡No se preocupe, profesora! ¡Yo estudié mucho para esto! ¡Sacaré una A! ¡Empecemos! ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Pásenme sus hojas! ¡Wow! ¡Lo hicieron genial! ¡Ambos tienen una A! ¡Eso fue todo por hoy! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Jason! ¡Y seguimos todas las reglas! ¡Sí! ¡Gracias por mirar! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No olvides darle like y suscribirte! ¡Alex! ¡Ya se fue! ¡Adiós! ¡Adiós!